Vamos a orar, que les parece para iniciar este tema Padre te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor Gracias por tu bendición, por ese pacto que hiciste con nuestro Padre Abraham Para que se manifestase ahora en este tiempo a los gentiles y a toda la humanidad Tu bendición y la abundancia que tenemos en Cristo Jesús Padre, te pedimos en esta mañana Que tu Espíritu Santo nos revele a nosotros tu palabra Señor En esta mañana, en el nombre de Jesús Que esta semilla no reveze vacía, sino que haga para lo cual fue enviada Y prospera en ello, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús creemos y declaramos que somos terrenos fértiles Que recibimos esa semilla Y que fructifica al ciento por uno mil veces más, en el nombre de Jesús Declaramos que movemos montañas en esta tierra a través de la fe Que es en tu palabra Señor, en lo que tú hablaste A través de tu palabra, en el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Tú eres el Maestro En este lugar, tú nos guías, tú nos diriges A lo que tú quieres enseñarnos Señor, en el nombre de Jesús Amén Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama Doctrinas Erróneas Doctrinas erróneas Es un tema muy importante Que usted necesita comprender No vamos A lo mejor se va a sentir como que vamos a hablar en contra de alguna religión Pero yo quiero decirle Que nuestro fundamento Y nuestra intención No es ofender a ninguna persona A nuestros amigos de internet lo hemos dicho mucho El tema de doctrinas erróneas Es con la finalidad de libertar a alguien Poder libertar a alguien de una enfermedad De un cáncer agresivo que se lo quiera llevar al más allá Y poderle abrir sus ojos espirituales Sus oídos espirituales Y pueda recibir este mensaje Que lo vaya a liberar de la muerte Prematura Y de la muerte eterna también Entonces Aunque suene a veces duro esta palabra Pero le dijeron a los discípulos Señor, dura es tu palabra Cuando él habló en San Juan capítulo 6 El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y se les hizo duro a sus discípulos Sin embargo A lo mejor Si hemos escuchado Este tipo de Si antes hemos escuchado la palabra de Dios Y esto Es diferente a lo que usted haya escuchado Quiero decirle Que la finalidad es liberarlo De algo Que lo ha tenido atado Y que no ha permitido Que usted se libere de esa enfermedad O se libere de ese problema financiero O de esa situación Este Familiar Vamos a abrir la Biblia En 2 Timoteo capítulo 3 La carta del apóstol Pablo a Timoteo La segunda Está antes de Hebreos Antes de Tito Segunda de Timoteo capítulo 2 En el versículo 15 Así dice la palabra en nombre de su Señor Jesucristo Procura con diligencia presentarte a Dios Aprobado Como obrero que no tiene de que avergonzarse Que usa Bien la palabra de Verdad Usa bien la palabra de Verdad Vamos a estar viendo Estamos viendo el origen de los manuscritos ¿Por qué es necesario que usted conozca el origen de los manuscritos? ¿Por qué es necesario que conozca cómo llegó La Biblia que usted trae en sus manos? ¿Cómo llegó a sus manos? ¿De qué manera pudo llegar ese texto donde Dios habló? ¿Cómo pudo llegar a sus manos? Es importante que usted lo entienda Y el tema de doctrinas erróneas como les digo La finalidad no es juzgar a alguien por su forma de pensar Por su creencia no es la idea juzgarles Al contrario Tampoco la idea es criticarles Simple y sencillamente estamos juzgando y criticando Un mensaje incorrecto Que venía escrito en la Biblia y que lo malinterpretaron ¿Me entienden? Es lo único que estamos haciendo Entonces Es importante que usted entienda Las traducciones que llegaron De qué manera hay diferencias entre las traducciones ¿Por qué hay diferencia entre la nueva versión internacional y la Reina Valera 1960? ¿Sabe por qué hay textos bíblicos que no aparecen en la nueva versión internacional? Como el que vimos ¿Cuál fue el que vimos la vez pasada? Mateo 17.21 Pero también vimos Otro, ¿no? El 11.26 de Marcos Y otros más Es importante que entendamos Muchos Se basan en Apocalipsis En el último capítulo Para decir Cualquiera que le quitara o le añadiera No tendrá parte en el libro de la vida del Señor Y aparte Dice que vendrán plagas, etc. Pero yo quiero decirle que eso nada más habla de Apocalipsis Y no se refiere a todos los libros de la Biblia Segundo Entender Le voy a decir por qué necesitamos entender esto Mateo 17.21 Es un caso clásico Yo conozco personas que han muerto A causa de Mateo 17.21 Mateo 17.21 Dice Este género no sale sino con oración y ayuno Jesucristo había echado fuera demonios Perdón Sus discípulos Fueron echar fuera demonios No pudieron Y Jesús los echó fuera Luego le preguntan los discípulos ¿Por qué no los echaste? ¿Por qué no pudimos maestro? Jesucristo le dice por su poca fe No tuvieron fe Y la fe viene por escuchar y oír y entender su palabra Entonces estos discípulos que mandó Jesús echar fuera un demonio No pudieron Le dice por poca fe Pero luego viene un texto Mateo 17.21 Que la nueva versión internacional La Dios habla hoy Y creo que la Biblia de las Américas Que viene Biblia de las Américas Mateo 17.21 ¿Me lo verificas ahí si viene? Creo que si viene Bueno Entonces Ese texto bíblico Se utilizaba Y se ha usado mucho Para decir Que gran parte de las personas Que no han sanado una enfermedad Es porque no ayunaron Pregúntome yo Si fuese un texto bíblico Que Jesucristo dijo En un momento dado Contradice lo que Jesús dijo Dijo que era por poca fe Y de repente le añadieron En oración y ayuno ¿De dónde viene ese texto bíblico? ¿Quién lo agregó? ¿Quién lo quitó? ¿Quién tiene la razón? El que lo quitó El que lo agregó Primero usted tiene que analizar El contexto de la historia Anterior Textos bíblicos anteriores A ese Para entender Que es lo que Dios quiere decir Y al final Concluir si es Añadido O es Algo que Este Otra Biblia lo quitaron ¿Por qué han muerto Personas por 17.21 De Mateo? Porque Muchos han creído Y han durado mucho tiempo Ayunando Sin creer Los principios de la sanidad Uno de los principios de la sanidad Es que por la llaga Por las heridas de Jesús En pasado Ya fuimos sanados Yo escuché Por ahí a un predicador Una vez Una persona Enferma Le dijo a este predicador Señor Sánala 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 ¿Y saben qué? Dios no la sanó ¿Por qué? Porque Dios es malo Y no la quiso sanar No Porque no ejercieron fe A Dios Ya no le va a pedir Usted que lo sane Si no le estaría diciendo Si usted le dice Dios sáname Usted le estaría diciendo A Dios Dios Vuelve a mandar A tu hijo Jesucristo Y que lleve la enfermedad Nuevamente Porque eso es un hecho pasado Él ya lo sanó Por sus heridas Ya fuimos sanados Dice la Biblia ¿Qué tiene que hacer ahora Para recibir sanidad? No pedirle a Dios Solamente decirle Señor Ejerzo ahora El derecho de mi herencia Me declaro sano Y lo recibo ahora mismo En el nombre de Jesús La sanidad Porque tú ya la llevaste Hace más de dos mil años Biblia de las Américas Mateo 17.21 Bueno ¿Por qué decimos Que han muerto personas? Porque a través del ayuno Han querido sanar Otro caso muy importante Era Una persona Que iba a orar Por un enfermo Iba a echar fuera Un demonio Entonces La persona esta Como no ayunó ese día No tuvo la oportunidad De ayunar Por consecuencia No fue ese día Echar fuera El espíritu De la enfermedad ¿Sabe qué pasó? La persona Se murió ¿Y por qué se murió? Por falta de conocimiento De alguien Que no fue a ministrarle O suministrarle El poder de Dios Para que sanara Él dijo No voy Ayunado Ni he orado Por lo tanto No puedo echar fuera El demonio Y Eso causó una incapacidad En ese ministro De Dios Por consecuencia Se murió la persona Se fue sin Cristo Al más allá Y Aún más No pudo Sanar la enfermedad Entonces Hay personas Que han muerto Por la falta de conocimiento Dice la Biblia En Oseas capítulo 4 Versículo 6 La falta de conocimiento Nos lleva a la ruina Nos lleva a Que claudiquemos Antes de tiempo Aquí en la tierra ¿Está entendiendo? Ahora ¿Qué entenderá usted? ¿Qué es un texto añadido O que lo quitaron Algunas Biblias? La nueva versión No viene No viene ¿Cuál Biblia es? Dios habla hoy Muy bien Entonces Ese texto bíblico La mayoría de los eruditos Coinciden que fue Añadido Y les voy a decir ¿Por qué añadido? Algunos eruditos Coinciden en esto En que la Biblia La mayoría de los Copistas Porque antes No había imprenta Usted lo sabe que fue A partir de 1500 Y feria Por ahí que surgió 1400 finales No 1500 Por ahí surgió La imprenta A través de Gutenberg Si les enseñaron eso En la escuela ¿Verdad? Él creó la imprenta Y la primer Biblia Que imprimió Fue la vulgata Latina De Jerónimo Que venía ¿En qué? En el idioma Latín Sin embargo Antes ¿Cómo creer que le decían? Escribían Y resulta Que el idioma Griego Yo quiero decirle Esto es importante El idioma griego En que estaban Algunos manuscritos Todavía Originales No hay ahorita Hay solamente copias Más antiguas Del siglo II ¿Se recuerdan Que les estoy diciendo El domingo pasado De unos papiros Del papiro 46 Del año segundo Por ahí Año tercero Y año cuarto Entonces Mire Existen Solamente copias Pero el griego Regularmente No lleva espacios No lleva puntuación Ni lleva espacios Ni lleva capitalización Que viene siendo Cuando usted escribe Una letra Entre paréntesis La primera La primera Es mayúscula Por ejemplo En El idioma Por ejemplo En el inglés Cuando escribe algo Entre comillas Tiene que ser La primera mayúscula Es una regla De gramática Bueno Entonces ¿Qué quiero decirle Con la cuestión De copiar Un manuscrito En griego? Lo que quiero decirle Es que El griego Ya lo lleva Pero el griego Anterior No llevaba eso De tal manera Que de repente De la manera En que se Transcribían Las copias Era a través Los monjes Lo hacían De manera directa Ellos se ponían En su cuartito A orar Y luego se ponían A transcribir El griego Los manuscritos Del nuevo testamento En griego Pero de repente Fíjese Existía también Otra forma De transcripción Para hacer las copias Que alguien estaba Leyendo aquí Enfrente El griego Y había como personas Ustedes sentados ahí Haciendo una copia De lo que se estaba Leyendo enfrente De tal manera Que si usted Lee el griego Antiguo Podría encontrar Este tipo de frases Por ejemplo Si ponemos un ejemplo Aquí en español Plata no es ¿Qué entendería usted? Plata No es Pero también podría ser Plata no es Así más o menos Usted puede entender Como los que Escribían una copia Estaban escuchando Plata no es Unos escribieron Plata no es Y otros Plata no es ¿Está entendiendo? Más o menos No había espacios Entre Entre una palabra U otra Entonces de esa manera Escribían las copias Para que nos llegaran A nosotros los manuscritos Sin embargo En muchos de esos De repente Que el escritor O el copista Escuchó Erróneamente Una frase Una palabra ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ¿Cómo realmente Lo escribió él? ¿Qué pasa si se fue al baño En ese momento Él escriba? Entonces Todo ese tipo de cosas Hubo interferencias Entiéndeme Que hubo interferencias De comunicación Por eso hay algo Que se llaman Variantes de lectura Hay más de 5 mil Diferencias entre una Biblia y otra La mayoría No son tan Trascendentales Pero En una Entre mil palabras Una palabra Así es trascendental Entre esas variantes Que hay entre Las diferentes traducciones Y Tan es así Que usted va a encontrar Diferentes textos bíblicos O Misiones De algunos textos bíblicos Dentro de algunos Citas bíblicas De antemano No había versículos Ni capítulos Originalmente Ellos copiaban De esa manera Entonces Hay diferencias Entre Reina Valera Y NBI Y las vamos a ver Más adelante Hoy vamos a ver El concepto De Ya más o menos Les dije De herejía ¿Verdad? ¿Qué es herejía? ¿Usted ya lo entendió o no? De todos Se lo vamos a dar Un poquito más Ya con Una definición Más clara Acuérdense que Cuando estamos hablando Aquí Para que no se escuche Tan feo Usted sabe que En la Inquisición Hubo muchas personas Que mataron ¿Verdad? A través Que ellos consideraban Herejía ¿Sí o no? Muy bien Entonces Cuando se formó El Nuevo Testamento Escribieron Por decir Marcos Escribió El libro De Marcos Originalmente Andaban circulando Esos libros Y pequeños extractos De las cartas Del apóstol Pablo Se predicaban En las sinagogas De los cristianos De aquella época Sin embargo Este Comenzaron a existir Diferentes personas Que Se desviaron Del concepto Original Del Evangelio De Cristo Jesús Sin embargo A eso Se le denominó Herejía Pero La palabra Herejía No se escucha Muy feo Cuando alguien Nos pueden decir Nosotros Son herejes Ustedes Porque creen En la sanidad Un ejemplo Nos pueden decir Herejes Pero la palabra Herejía Suena muy feo Así En nuestro En nuestro idioma Pero realmente Le voy a dar El significado Real Herejía Significa Es una Ideología Opuesta A las doctrinas De la fe Solamente Es una forma De pensar Opuesta A las doctrinas De la fe Nada más Opuesta Que se opone Al Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Eso solamente Significa Herejía Entonces Una herejía Por ejemplo Afirmar que Cristo no es Dios Esa es una herejía Contradice A la palabra Si Porque Filipenses 2 Dice Que el vino Siendo en forma De Dios No estimó Al ser igual A Dios Sino que Se despojó De esa deidad Haciéndose Un ser humano Filipenses 2 Del 6 al 8 Es una herejía Si Porque se opone Al mensaje De que Jesucristo Es Dios Manifestado En carne Estamos de acuerdo Sin embargo Vimos una doctrina El domingo pasado Recuerda Cuál es Los arrianos Vienen de Arrio Un hombre llamado Arrio Que creía Que Jesucristo No era Dios Solamente un ser humano Creado Que vino a morir Por la humanidad Por consecuencia No le daban Deidad a Jesucristo Por consecuencia Ellos En conclusión Querían decir Que la sangre De Jesús No era tan pura Como realmente Debió ser Y el cuerpo De Jesús Que se sacrificó Por nosotros No era tan santo Como debió ser Si no Le damos Deidad A Jesucristo Para que me entienda Ellos no creían En la deidad Actualmente Los arrianos Son los testigos De Jehová Que usted anda Por las calles Ellos no creen Que Jesucristo Es Dios Le hablan Muy bonito De Dios Pero no hay Un nuevo nacimiento Espiritual En ellos Y le digo No hablamos De aquí La finalidad De ofenderlos A ellos No Sino la finalidad De que ellos Puedan entender Este concepto Y no mueran A corta edad Estamos de acuerdo Que no queremos Que mueran A corta edad Por eso Estamos hablando A lo mejor En contra de una doctrina Mas no en contra De las personas Porque Cristo vino Y amó al mundo Y nosotros Tenemos que amarles A todos No importa la religión Que sea Nosotros tenemos que amar Estamos de acuerdo No nos vamos a poner A discutir Con ellos Mucho menos A Este Juzgarlos como personas Mas si Juzgamos su doctrina Y juzgamos su doctrina No en lo personal Hiriéndolos a ellos Ni frente a ellos Lo hacemos a través De medios de comunicación Es decir Le sacamos la vuelta A los golpes Si porque a ellos No se les gusta pelear Vaya sacarlos De la luz del mundo Y va a ver Si O sea Definitivamente Hay gran parte De la Biblia Que ellos Usted le puede leer Y ellos No la entienden Sin embargo Como contradice Su forma de pensamiento Ellos dicen Me están ofendiendo Y prefiero irme O sea No haya una justificante Como quitar Por ejemplo La sanidad Que viene en la Biblia La sanidad física Para los seres humanos No hay en como quitarla No hay en como quitarlo El Espíritu Santo Que es El Señor ¿Entiendes? Que el Espíritu Santo Es el Señor No es una fuerza Nada más Ellos creen que Solamente era una fuerza Muy bien Entonces Es importante Estamos hablando De este tema Con esa Es la única finalidad ¿Qué significa Blasfemia? Para que usted tenga El concepto de blasfemia Es una ofensa Es una ofensa A una divinidad Eso es blasfemia Ofender A Dios Eso es una blasfemia Es un insulto O irreverencia Hacia una Creencia Hacia lo que se considera Sagrado Es un insulto O una irreverencia Lo que se considera Sagrado Es la difamación Del nombre de Dios También Es la difamación Del nombre de Dios Blasfemia Por ejemplo Los satanistas Son blasfemos Ellos no son herejes ¿Por qué son blasfemos Los satanistas? Porque ellos dicen Primero dicen Que Jesucristo Es hermano De Satanás El diablo Y luego dicen ellos Que el Dios terrorífico Del antiguo testamento No lo quieren ¿Para qué quieren un Dios Que mata Destruye Enferma Y se deshace De quien él quiere? ¿Para qué lo quieren? Y por eso muchos dicen Prefiero irme con Satanás Porque Satanás Me da riquezas Y toda la cosa Y así El Dios malo Ya no lo tengo en mí Esa es la mentira Que Satanás les mete A todos los que están En el satanismo Y ahorita vamos a ver Una doctrina Que se llama Este hombre La creó un hombre Llamado Marción Él vivió En el siglo I Por ahí Ahorita la vamos a ver Al final Pero antes de ver eso Vamos a ver Ya sabe que son Veintisiete libros Del Nuevo Testamento ¿Verdad? Si lo sabe o no Veintisiete libros Del Nuevo Testamento Está constituido por Le atribuyen Al apóstol Pablo Catorce libros Los cuatro libros De los evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan Historia de Jesús Luego la historia De los apóstoles Hechos El libro de los hechos Por último Las siete cartas generales Que son las demás Y el apocalipsis Son veintisiete libros Sin embargo El problema es Cómo darle veracidad A lo que está escrito Cómo alguien Podemos demostrarle Que lo que está escrito Es verdad En primer lugar Obviamente Por el poder del Espíritu Santo Es un medio, ¿no? Pero otro medio También tiene que ser A través de la escritura Porque hay muchas personas Muy estudiosos A través de internet En toda la tierra Hay personas que estudian Bastante Pero En contra De la Biblia Ellos dicen La Biblia se contradice Por consecuencia Este No es palabra de Dios Dios no puede Haber inspirado Un libro Que se contradice Tanto ¿Y tienen razón Si o no? ¿Tienen razón? El único detalle Es que necesitamos Analizar Es precisamente Los manuscritos Para entender Esas Posibles Contradicciones Contradicciones Para que Vean Que realmente No es una Contradicción Sino Necesitamos Analizarla a fondo Para entender Que no es una Contradicción Necesitamos Entender El origen Cómo se inspiró La Biblia A través de qué Cual fue el medio Por lo cual Dios Utilizó a alguien Para escribir Algo que Él quería Hablar A la humanidad Por eso Estamos analizando Este tema Para que usted A la hora No agarre Un texto bílico Y de repente Se pervierta Y al rato Hasta Satanás Lo destruye No queremos Que suceda eso Muy bien Los tres evangelios Mateo Marcos Y Lucas Difieren Del evangelio De Juan Ustedes saben ¿Verdad? Y Son muy parecidos En su estructura En las parábolas En algunas historias Que vienen ahí Son muy parecidos De antemano Estos evangelios Hay ciertas hipótesis De donde provienen Quien los escribió Y cuáles fueron Las fuentes De estos evangelios Obviamente Son manuscritos ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es la fuente De estos tres evangelios? ¿Alguno de ustedes Sabe cuál es la fuente? Algo que haya escuchado Como para darle Una introducción Muy bien Entonces Hay Cuatro hipótesis De donde provienen Los primeros tres evangelios Mateo Marcos Lucas Que narran Los hechos de Jesús Los milagros de Jesús La historia del nacimiento De Jesús Etcétera Si se fijan Lucas narra El nacimiento de Jesús Pero Marcos no Entonces mira Hay cuatro hipótesis Hay un hombre llamado Gil Lessing Dice Los tres evangelistas Canónicos De los evangelios Sinópticos Ase se le llama Sinópticos Estos tres Se basaron En un escrito En arameo Porque posteriormente Se perdió Será muy fiable Esa fuente Decir que se basó En un escrito En arameo Para luego pasarlos Al griego Pero ese evangelio En arameo Se perdió ¿Nos creerá alguien Cuando le expliquemos eso? No es muy creíble ¿Verdad? Actualmente Los manuscritos Están en griego Usted no ha encontrado Un manuscrito En arameo Salvo Pequeños extractos Que la verdad Es que ya La mayoría coinciden Que ya Ya no existen En arameo Este Solamente en griego Hablando del nuevo testamento Estamos hablando del nuevo testamento Todo es en griego Actualmente Aunque originalmente El evangelio de Mateo El de Mateo Se atribuye Que se escribió Originalmente en arameo Había una copia En arameo De la cual Después se hizo Una traducción al griego Muy bien Entonces hay otra fuente Otra hipótesis Para que me entiendan Es un nombre llamado Cuester Este hombre Dice que existió Un marco secreto Antes que el marco Es canónico Y de ahí se basó Mateo y Lucas Para escribir su evangelio Que existió Un evangelio de marcos Llamado Un evangelio secreto Del cual se basaron Del cual se basaron Y se basó Mateo Para escribir Sus evangelios Pero no nos dice Donde está ese evangelio De marco secreto ¿Entienden? No está En la actualidad No existe La otra fuente La otra fuente O hipótesis Es un hombre llamado Griechbach Perdón por mi inglés Excelente Dice Él sostiene Que San Mateo Fue el primer evangelio Que se escribió Mateo Y luego Marcos Utilizó a Mateo Para escribir su evangelio Y una parte De Lucas De esa manera Llegó la fuente De los demás evangelios O sea Es decir Que tanto Marcos Como Lucas Se basaron Al evangelio de Mateo ¿Quién fue Mateo? ¿Fue discípulo De Jesús Mateo? Lea Mateo capítulo 10 Vamos a Mateo Capítulo 10 Mire Mateo capítulo 10 Versículo Vamos a ver el versículo Primero Dice Entonces llamando A sus doce discípulos Le dio autoridad ¿Sobre qué? Los espíritus inmundos Para que los echaran fuera Y sanar ¿Qué? Toda enfermera y toda La pregunta es ¿Namá le daría autoridad A sus doce discípulos? ¿O también a los discípulos Actuales de Jesús? Si ahorita No hay discípulos de Jesús Significa que Jesús No existe ya ¿Está entendiendo? Cuando él anduvo Sobre la tierra Tuvo doce discípulos Pero Él les dio A esos discípulos Autoridad ¿Estamos de acuerdo? Sobre espíritus inmundos Para echar fuera Para echarlos fuera Y sobre Para que sanaran Este Toda enfermedad Y toda dolencia ¿Estamos de acuerdo verdad? El Jesús que anduvo Hace más de dos mil años Pero el Jesús espiritual Que está entre nosotros Ahorita Igual Él tiene discípulos Y les da autoridad También para echar fuera El demonio Es decir A cada uno de ustedes Le da autoridad Cuando vea un loquito Por la calle Por favor Échale fuera A los demonios No le suban el cristal Cuando se les acerca Su ventana Y cuando se sube Al camión Por favor No le huya No sea miedoso Ahorita Hay discípulos De Jesús Mateo capítulo 10 Versículo 2 Los nombres De los doce Apóstoles Son estos Primero Simón Llamado Pedro Andrés Su hermano Jacobo Hijo de Zebedeo Y Juan Juan su hermano Felipe Bartolomé Tomás Mateo el Publicano Jacobo Hijo del Feo Le veo Por sobrenombre Tadeo Simón el canonista Y Judas Iscariote El que también Le entregó Encontramos el nombre De Mateo Sí Encontramos el nombre De Marcos Marcos No fue discípulo De Jesús Pero Marcos Era Se dice Por los estudiosos Que era el secretario Del apóstol Pedro Marcos Entonces Podrá basarse Marcos Para escribir Su evangelio O el evangelio De Jesús Que a él Se le atribuye Podrá haberse Basado En Mateo Posiblemente Sí Pero si fue Un discípulo De Pedro A lo mejor No ¿Me entienden? Entonces Dice La hipótesis De Grisbach Él sostiene Que Mateo Fue El evangelio Que se escribió Primero Primero Y luego Marcos Utilizó Mateo Para escribir Su evangelio Y luego Lucas También Utilizó Una parte De Mateo Para hacer Su evangelio Y la cuarta Fuente O hipótesis Es la teoría De las dos fuentes De donde Llegaron Esos Tres Primeros Manuscritos O libros Acerca De lo que Jesús Anduvo haciendo Sobre la tierra Esta Cuarta Teoría Es O hipótesis Es que Se basaron En algo Que se llama Fuentes Q Que viene Del alemán Que significa Fuente Dice Se basaron En una fuente Q Utilizaron Mateo Y Lucas Utilizaron A Marcos Esa es Esa es la teoría Mateo Y Lucas Utilizaron A Marcos Y También Utilizaron Esas fuentes Q Luego También dice Hay Doscientos Treinta Versículos Doscientos Treinta Versículos Que no Aparecen En Marcos Sino En Lucas Y Mateo Fíjese Doscientos Treinta Textos Bíblicos Que no Aparecen En Marcos Solamente En Mateo Y en Lucas Por consecuencia Se supone Que esos Textos Bíblicos Fueron Tomados De algo Que le llamaron Fuentes Cu Que son Fuentes Cu eran Pequeños Escritos Extractos De Manoscritos De Cartas Etcétera De personas Que andaban Con Jesús Viendo Lo que Jesús Hacía Y escribiendo Lo que Jesús Hacía Que eran Escritos en arameo, el de Marcos, ¿verdad? Y la mayoría de los eruditos coincide en que el Evangelio de Mateo y Lucas fue tomado una parte o gran parte del Evangelio de Marcos, ¿sabe por qué? Porque el Evangelio de Marcos tiene una datación más antigua que Mateo y que Lucas. Marcos realmente se considera entre el 50 y el 60, un poquito vamos a ver, 50 y 60 más o menos, o 40 y el 50, no recuerdo. El caso es que se considera el más antiguo datado el Evangelio de Marcos, por ciertas circunstancias que se dan. Bueno, sin embargo, existen esas fuentes que en la actualidad la verdad es que no hay, no están, se podría decir, en alguna biblioteca, en alguna ciudad del mundo. Pero existen otros que se llaman los Logia, esos sí existen, son pequeños extractos de manuscritos que se lo han encontrado últimamente. Han escuchado las cuevas de Qumran en 1947, encontraron unos manuscritos, unos rollos antiguos de Isaías, unos fragmentos de Mateo, y realmente venían, era el Isaías con un hebreo antiguo que estaba en las cuevas de Qumran en 1947, un año antes de la independencia de Israel como Estado judío o independiente de Israel. Entonces, esas son las cuatro fuentes. La mayoría coinciden que en la cuarta, que es que tomaron una parte del fragmento de Marcos, escribió Mateo, Lucas, y posteriormente también basaron en esos pequeños extractos descritos que aún en la actualidad sí existen, que se llaman Logia, o muchos le atribuyen que son las mismas fuentes Q. Realmente esos sí existen en la actualidad y en ellos la mayoría coincide que se basó Mateo y Lucas en el Evangelio de Marcos. Tienen cierta similitud, aún así hay 230 textos bíblicos que no son similares, los cuales dicen que lo tomaron de esas fuentes. También hay otra fuente de inspiración de estos tres evangelios. Hay una fuente de inspiración, ¿quién creen que era? Eran los testimonios orales. Diez años después de la muerte de Jesús circulaban los testimonios orales, las predicaciones acerca de lo que Jesús hacía o hizo cuando anduvo sobre la tierra. Milagro de Jesús. ¿Quién creen que daban testimonios? Los mismos discípulos de Jesús. Jesús ya había muerto, había resucitado, pero los discípulos seguían predicando eso que Jesús les enseñó y ministraban que creer el poder de Dios. Se veían milagros. Dice que Pedro pasaba en ese momento la misma sombra de Pedro, pero nosotros hemos investigado que es la gloria de Dios que se manifestaba porque había una multitud de personas, ¿verdad? Era la gloria de Dios que se activaba a través de la sombra de un ser humano. Sanando a los enfermos solamente, los recostaban en la banqueta, por ejemplo, y pasaba el apóstol Pedro y la sombra de él iba sanando a los enfermos, ni siquiera los tocaba. Qué impresionante es eso, ¿no? Y usted se ha dado cuenta de que nosotros hemos practicado esos principios de sanidad, no el de la sombra, ¿verdad? porque nunca lo he intentado. Y no podemos decir que es algo imposible. No, ¿sí se da? ¿Cómo no? Este, y lo podemos practicar un día. ¿Qué les parece? Un día lo podemos practicar. Pero ya hemos practicado la palabra que se lanza nada más, que le digas espíritu de enfermedad, te ordeno que salgas y declaro un milagro en ese cuerpo, ahora mismo dolor sales, sin tocar a la persona. Y la persona sana. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos practicado. ¿Me entiende? Sin tocar a la persona solamente por la pura palabra, sana al enfermo. Entonces, lo hemos practicado, y lo de la sombra, porque no ha habido oportunidad, ¿verdad? A lo mejor no hemos tenido oportunidad de ser tan osados y sacar al enfermo aire, ponte en el sol, que esa era mucha jactancia, ¿no? Pero mire, con la pura palabra, con la pura palabra, ya si traen mil enfermos, a lo mejor no hay chance de tocarlos y cada uno de ustedes va a estar pasando por ellos. Y la sombra de cada uno de ustedes va a ir sanando a esos enfermos. De que se da, se da. Mire, hemos experimentado lo del apóstol Pablo cuando enviaba los delantales, le llevaban los delantales de los enfermos. Pedazos de ropa de los enfermos, y se las daban a Pablo, y Pablo los ungía, se los enviaba y los enfermos sanaban. Eso lo hemos vivido nosotros. Lo hemos experimentado. Ha habido sanidad a través de ello. Entonces, estamos viendo las tres, las cuatro fuentes de los evangelios. La principal es esta. Testimonios orales. Para escribir Lucas, el capítulo uno, mire, vamos al capítulo uno, al capítulo uno de Lucas. Si usted verifica, el versículo cinco, viene un subtítulo que dice Anuncio del nacimiento de Juan. Y luego más adelante dice, el veintiséis, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida del Señor, sea contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y das a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. ¿Quién contó esta historia? La virgen María, y el testimonio de los apóstoles. La virgen María contó el nacimiento de Jesús, ¿cómo se dio? Era un testimonio directamente y personal de la virgen María. Es decir, los tres evangelios estos, también tienen esa fuente, de que la virgen María participó, fue Lucas, el médico griego, dijo el apóstol Pablo, el médico amado, fue Lucas, visitó a la virgen María, y le pregunta, ¿cómo estuvo el nacimiento de Jesús? Lucas, Mateo, también, y esa fuente la tomaron, de inspiración, para escribir a ellos, los primeros capítulos de Mateo y Lucas. Marcos, creo que no, Mateo creo que también tiene, vamos a ver Mateo, vamos a ver en Mateo, muy parecidos, ¿verdad? Mateo y Lucas, sí. Dice en Mateo capítulo 1, nacimiento de Jesús, el nacimiento, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo, fue así estando, esposada María, su madre con José, antes que se juntase, sea yo, que había concebido del Espíritu Santo, ¿sí o no? Es la misma historia. Lo que quiere decir, que dependen de una misma fuente. ¿Quién fue la Virgen María, que se lo platicó a quién? A Mateo y a Lucas. Mateo era discípulo de Jesús, a la mayoría, algunos dicen que el Mateo, el Mateo que leímos ahorita, discípulo de Jesús, que supuestamente a él no se le atribuye, el libro de Mateo. Yo en lo personal, considero que sí, que sí es el discípulo de Jesús, el que leímos ahorita, en Mateo capítulo 10. Entonces, entonces Mateo fue, con la Virgen María, y tuvo esa fuente, para, escribir sobre los hechos de Jesús, con quien fue Lucas, con quien cree que fue Lucas, con los demás apóstoles, que estaban vivos en esa época, para escribir el Mateo de Lucas, el Evangelio de Lucas. Originalmente, el primer Evangelio que se escribió, fue Mateo, el segundo que se escribió fue, perdón, el primero que se escribió, se le atribuye en su datación Marcos, posteriormente el segundo fue Lucas, y tercero, perdón, el segundo Mateo, y el tercero Lucas. ¿Estamos de acuerdo en eso? A lo mejor no, pero vamos a seguir analizando. Esas fuentes son, de inspiración de los Evangelios. Fue más trascendental la inspiración, a través de, las tradiciones orales. que es lo que oralmente, se estaba retransmitiendo, acerca de Jesús. Los discípulos, narraban eso, y Lucas escribía, treinta años después de la muerte de Jesús, escribía su Evangelio, a través de la misma narración, de los mismos discípulos, que anduvieron con Jesucristo. El Evangelio de Marcos, fue escrito entre el cincuenta, y el sesenta, se le atribuía a Marcos, el secretario, y se considera que es el secretario de Pedro, y se basó, como les digo, en relatos de los mismos discípulos, principalmente del apóstol Pedro. Fecha, idioma, y lugar, en que se escribió, el libro de Marcos, escrito, entre el cincuenta y el sesenta, más o menos, o a finales del cincuenta. Por ahí se le atribuye, el de Marcos, el idioma utilizado, fue un, dialecto del griego, que es, el jónico, que era, el dialecto del, pueblo, para que me entienda. No era, el dialecto de los abogados, ya ve que los abogados, hablan diferente. Que dice, que dice un abogado, vamos a entablar, la demanda, y estimado amigo, y vamos, a ejercer, ese derecho, autoritario, que marca el artículo. Entonces, no era ese idioma. Era, ¿qué onda plebes? ¿Cómo están? Entonces, era ese idioma, en el que se escribió Marcos, para que me entienda. Pues, aquí no dicen plebes. ¿Qué rollo? Era ese tipo de, 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 de idioma un poco más, pueblo, brusco, tosco, ¿no? El evangelio de Marcos. Era, ¿quiénes eran los destinatarios, del evangelio de Marcos? Eran, cristianos provenientes, del mundo pagano. Realmente, Marcos dirigió su evangelio, al mundo pagano. No presta demasiado interés, en las cuestiones, de la ley mosaica, el de Marcos. Dice, porque no interesa a sus lectores, eran paganos, a los que él dirigió su evangelio, y por consecuencia, la ley de Moisés, no les interesaba mucho. Y se pone cuidado, en explicar las costumbres judías, eso sí. Sí pone cuidado, en explicar las costumbres judías, porque sus lectores, las desconocen. Sin embargo, pone especial atención, al rechazo, de los judíos radicales, con respecto a Jesucristo. ¿Cómo rechazaban a Jesús? Muy bien. Entonces, el evangelio de Mateo, está datado entre el 60 y el 70, más o menos, aproximadamente, entre el 60 y el 70, y dice que su redacción definitiva, fue en el 80, en los años 80, después de Cristo. El autor, dice que es Mateo, es una gran probabilidad, de que haya sido Mateo, el publicano, recabador de impuestos, es decir, ese que aparece, aparece ahí en la Biblia, que Jesús llegó a él, ¿verdad? A que Jesús llamó, a formar parte de sus 12 apóstoles. Por consecuencia, fue testigo directo, fue testigo directo, de los hechos, que él mismo narra. Fecha, idioma, y lugar, en que se escribió, Mateo escribió su evangelio, este, hacia los años 60 y 70, ya se los comenté. el idioma empleado fue, en este caso, se atribuye que fue el arameo, y después hubo una traducción, al griego, de este mismo evangelio, pero originalmente, se atribuye el arameo, de lo cual no hay copias, ahorita, se desconoce. Entonces, fue escrito, ¿en dónde? en Siria. Donde estaban, la mayoría de los judíos, cristianos, judaizantes, se le denominaba. ¿A quién fue, quién fue, a quién fue dirigida, ese libro, de Mateo? ¿Quiénes fueron los destinatarios? Dice, los judíos cristianizados. No explica mucho, las costumbres judías, el libro de Mateo. Ya que, sus lectores, se sabían de memoria, las costumbres judías, porque iba, dirigido a cristianos, que se habían convertido, del judaísmo, para que me entienda. Eran los destinatarios. Así es que, vamos a leer ahora, el de Lucas. Lucas, entre el 70 y el 80, aproximadamente, se escribió. ¿Quién fue el autor? Lucas, el médico. Era un médico sirio, que el mismo apóstol Pablo, habló de él. Dice, escribió este evangelio, juntamente con el evangelio, de los hechos, de los apóstoles. Él no fue testigo presencial, de los hechos de Jesús. No fue testigo presencial, de sus milagros, ni de la historia de Jesús. Por lo que se tuvo que basar, originalmente, en los testimonios, de las personas, que anduvieron con Jesús. Jesús. Y, en Roma, también este hombre, eso se puede constatar, que en Roma, se encontró con el apóstol Pedro, Lucas. Fecha, idioma y lugar. Alrededor del 70 y 80, se escribió, en un tipo de idioma griego, pero era un griego, de los abogados, este sí era, un griego denominado, ático, pero era el que utilizaban, los abogados, de aquella época, y, y que lo siguen, utilizando posiblemente, en la actualidad. Dice, que lo escribió, fuera de Palestina, hay una gran probabilidad, que haya sido, en Grecia, donde escribió su evangelio. ¿A quién fue, destinado el evangelio de Lucas? A, las personas, que venían del paganismo, griegos y romanos. Iba prácticamente dirigido, el evangelio de Lucas, a griegos y romanos. Originalmente, la fuente, dice que el 70% se refirió, o viene del evangelio de Marcos, se basó a Marcos. También de las fuentes Q, que les narré ahorita, etcétera. Y, de la misma Virgen María, que estaba viva, hasta esa época, se basó este hombre, llamado Lucas. Por último, el evangelio de Juan, que es un evangelio, totalmente diferente, el de Mateo, Marcos y Lucas, si se fija, ¿quién cree que lo escribió? Pues el apóstol Juan. ¿Cuándo? Cuando estaba preso, en la isla de Patmos, él estaba exiliado ahí. En esa época, había persecución, no sé si era, un hombre llamado, Domiciano, un rey, de, rey romano, que, a cada, persona, que predicaba a Cristo, seguía a Cristo, o era, o se denominó cristiano, en esa época, lo echaban, ¿a dónde cree? A jugar con los gatitos. ¿Quiénes eran los gatitos? Los leones del circo romano. Desafortunadamente, en ese juego, perdía, el creyente en Jesús, moría destazado, por los leones. Y esa era, una práctica, muy común, entre este hombre, llamado también, ¿cómo se llama? El otro emperador, muy conocido. Este era, en este caso, era de la época de Domiciano. Él se le denominó, la bestia. Imagínate, ¿por qué se le denominaría, la bestia a este hombre? ¿Por qué cree que se le denominó, la bestia? Por las muertes, tan sangrientes, que hacía este hombre. La bestia se le denominó, anteriormente, él era Nerón, también persiguió a los cristianos, y los metía también, al circo. Es decir, ya no agarraba, changuitos para el circo, agarraba a seres humanos. Ese era el circo romano, pagaron el precio, estas personas. Para que el evangelio este, nos llegara a nosotros, acostados en una cama, con aire acondicionado, y de botana, unas salchichas, con papas. Leyendo la Biblia, ¿cómo la ve? Y ellos sufrieron, para que nos llegara a nosotros, esto. Sin embargo, ya no tenemos que sufrir, en la actualidad. ¿Verdad? Sufre calor, aire acondicionado. Tiene hambre, si no quiere hacer de comida, va al restaurar. Entonces, ya vivimos en otra época, por consecuencia, el evangelio fue dado, con la finalidad, de que se manifestara, la bendición de Abraham, que Dios le prometió a Abraham. Que usted viviera, una vida abundante, eso vino Cristo Jesús. Si esa vida abundante, no se manifestó en ellos, era porque tenían que pagar el precio, para que llegara a nosotros. ¿Me entiende? Pero no tienen, no tienen que ser un ejemplo ellos, si murió este, no sé si, Santiago, creo que murió, crucificado. El apóstol Pablo, no recuerdo que murió, pero, este, Juan murió en la isla de Patmos. Otros murieron decapitados, dice la Biblia. Entonces, eran los, ¿mande? Partido por la mitad. Entonces, hubo muchos sacrificios, seres humanos, para que llegara a nosotros. Si ellos no vivieron la vida abundante, ¿por qué cree que no la vivieron la vida abundante? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Que no vivieron la vida abundante. Porque todavía el conocimiento, apenas era, el principio del conocimiento. Aún no llegaba el conocimiento, como después de dos mil años, estudiando lo que Dios quiso dar a entender en su, en su palabra. Aún así, aunque hayan andado con Jesús, a lo mejor, gran parte de las parábolas de Jesús, no las entendían ellos. Si recuerdan un pasaje, donde les dijo a sus discípulos, algunas cosas que yo les he hablado a ustedes, no las pueden sobrellevar ahora. ¿Así les dijo? Significa que no las pueden entender. Cuando él dijo que iba a morir y resucitar, no la entendían ellos. Miren, vamos a San Juan capítulo 10. Por consecuencia, ellos todavía no tenían la revelación, ni menos de la bendición de Abraham. Del pacto abrámico que hizo Dios con, con este hombre, para que a través de Cristo Jesús, llegara la bendición, que es la abundancia, o la vida abundante en Cristo Jesús. San Juan capítulo 10, dice, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Yo pongo mi vida, y yo mismo la puedo volver a tomar. ¿Sí o no está diciendo eso? ¿Tenía potestad Jesús sobre la vida? Y sobre la muerte también tenía potestad. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Por qué hubo disensión? ¿Por qué cree que hubo, que hubo problemas con los judíos? Dice, muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? no entendían las palabras del Mesías. No las entendían. Entonces, gran parte de las cosas que les habló Jesús, ellos no las entendieron. Inclusive, vamos a ver en San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Versículo 51, Juan 6, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo cree que trataban a los cristianos de la primer siglo? ¿Cómo cree? Carníbales. Porque se estaban comiendo, creían que se iban a comer la carne de Jesús. No entendían lo espiritual. Entonces, ¿cómo podrán, si los tratan de caníbales, ¿cómo podrá llegar un evangelio ya con la vida abundante en Cristo Jesús? En esa época, no. En una época reciente. Hermano, pero murieron sacrificados, murieron esos, pero no murieron ninguna de una enfermedad. Búsquele, en la historia. Búsquele con otros escritores. Ni uno de ellos murió enfermo. De parte del Espíritu Santo hacia nosotros. Por eso el Evangelio de Juan se ha denominado un poquito más espiritual que los otros tres. Porque realmente fue el que nos dio a conocer un poquito más del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan. Sin embargo, usted entenderá, pero ¿por qué murieron? Es que son muchas, muchas personas que estudian la Biblia, denominados dentro del mismo cristianismo, y dicen, es que yo tengo que sufrir, porque el apóstol Pedro o Santiago hubieron sacrificados en una cruz. Yo también tengo que sufrir. Si ellos sufrieron, ¿por qué yo no tengo que sufrir? No. Ellos no murieron de ninguna enfermedad. Y muchos dicen, bueno, si ellos sufrieron, yo también tengo que morir de algo, de una enfermedad, aunque sea, me tengo que morir. Tengo que sufrir los dolores de un cáncer agresivo que me está dañando el páncreas. Ellos no murieron de enfermedad. Para ponerlos como ejemplos, que nosotros tenemos que morir, porque ellos murieron también. Ellos murieron por la persecución. No murieron enfermos. Entonces, ellos no son, ¿cómo le puedo decir? Un par de aguas para decir, si ellos murieron, porque fueron perseguidos, si ellos murieron, no tenemos que nosotros que morir también. Mucho menos crucificados. En Chiapas se han matado a algunos hermanos. Se han matado a algunos hermanos en Chiapas. Obviamente no han sido del Evangelio de fe, que predicamos. Y muchos de ellos a lo mejor han tenido un concepto errado. Hechos capítulo 7. Lo que quiero darle a entender es esto. La mayoría que alega que tenemos que sufrir en esta tierra, la mayoría que alega que tenemos que sufrir una enfermedad, es porque ponen como ejemplo a los primeros discípulos. Hechos capítulo 7. Vamos a ver desde el versículo 51. ¿Quién cree que estaba predicando esas palabras? ¿Quién cree que era? Era Esteban. Esteban estaba predicando esas palabras, esas frases. Estaba diciendo ¿a quién? A los fariseos de esa época. Este hombre murió apedreado. Este hombre murió apedreado por las personas, los religiosos de esa época. Luego dice versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cugían los dientes contra él. ¿Quién cree? Los judíos fariseos. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tuvo una visión. Esteban tuvo una visión. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sí o no? Y dijo He aquí, veo en los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Por qué Dios le da una visión a Esteban? Si vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Por qué le dan esa visión? ¿Esa visión acaso es para que muera? ¿O es una visión para darle a entender esto? Mire, no me pierda Hechos 7. No me pierda Hechos 7. Versículo 55. Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quién estaba a la diestra de Dios? Vamos a Efesios capítulo 2. Usted va a entender qué le dio a entender Dios en esa visión a este hombre llamado Esteban. ¿Qué le podía haber dado a entender? ¿Que ya iba a morir? ¿Le quería avisar? No. Véalo, mire aquí. Efesios capítulo 2. Le quiso dar a entender Jesucristo esto a través de la visión. Efesios capítulo 2. versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Nos dio vida qué? Que Él estaba mostrando en esa visión viendo a Jesús a la diestra de Dios que nos dio vida juntamente con ese que estaba a la diestra de Dios. Y segundo, dice, versículo 6. Y juntamente con Él no resucitó y no nada más no resucitó. ¿Qué dice? Nos hizo sentar ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted como iglesia en el mundo espiritual está aquí sentado en este lugar su cuerpo. Pero legalmente en el mundo espiritual legalmente usted se ha sentado junto con Jesús a la diestra del Padre hablando de autoridad. Si no lea Efesios 1 y usted va a encontrar la autoridad. Efesios 1. está hablando en el 19. ¿Y cuál es su permanente grandeza, su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Ese poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándose de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué lo sentó? Sobre todo principado autoridad poder señorío sobre todo nombre que se nombra no en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas ¿qué? Bajo sus pies y lo dio por cabeza a todos sobre sobre todas las cosas ¿a quién? Y luego dice la cual es su cuerpo y la plenitud de Cristo. ¿Qué le estaba mostrando en esa visión Dios? ¿Sabes qué? Estoy sentado en los lugares celestiales tú estás juntamente conmigo. Tú puedes tomar autoridad ahorita mismo sobre la muerte y sobre el mismo diablo que estoy usando esos fariseos para destruirte. Luego llegamos a Hechos capítulo 7 después de esa visión pero Esteban lleno del Espíritu Santo en el versículo 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿a dónde? A la diestra. ¿Qué le estaba mostrando? Lo que les mostré ahorita en Efesios capítulo 2 y 1 y dijo he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios hasta ahí todo va bien. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron y arremetieron a una contra él y echándole fuera a la ciudad le apedrearon. Él no tomó la autoridad Esteban no tomó la autoridad. Y los testigos pusieron sus ropas las cuales a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban Esteban y Esteban callado no tomaba autoridad. Mientras él invocaba y decía Señor Jesús ato todo espíritu que me quiera dañar en ese momento de muerte Satanás te ato y te ordeno ahora mismo que te quites de mí. No dijo eso. Pero eso sí usted lo puede decir. ¿Qué dijo Esteban? ¿Recibe mí? Entrego mi vida en pocas palabras dijo Esteban. Por eso murió apedreado. Fue un mártir sí pero fue un mártir que no tomó autoridad sobre la visión que le dio Cristo Jesús sentado a la diestra del Dios Padre. Entendamos eso. Satanás no puede usar a personas para destruirnos a nosotros. Nosotros tenemos autoridad pero no peleando con esas personas físicamente sino con nuestra boca atando todo espíritu inmundo satánico que esté usando esa persona para dañarme y declarando bendición sobre esa persona. de este fajo de este fajo sí a pesar del profeta creo que era Gabo ¿no? el profeta Gabo profetizó al apóstol Pablo que no fuera Jerusalén porque lo iban a matar y Pablo dijo no pues yo estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús entonces cada persona con sus propios labios palabras ha hecho que la muerte llegue no es Dios matando gente mucho menos va a ser Dios es que Dios me envió este cáncer para probarme y luego me quiere me quiere llevar antes de tiempo olvídese de eso eso no es bíblico a pesar a pesar de que no los hayan enseñado en un momento dado usted lo haya aprendido de alguien Dios es el dador de la vida por eso el apóstol Juan escribió su evangelio aquí se le atribuye al apóstol Juan en qué idioma se escribió en qué lugar en el año 95 utilizó el griego de los abogados el ático y fue en la isla de Pano cuando estaba esterrado por el rey llamado Domiciano fue destinatario a los cristianos de origen helénico es decir todos los griegos para que me entienda o los que se denominaba gentiles a ellos destinaba este evangelio el apóstol Juan y obviamente él es el autor porque fue un discípulo directo de Jesús concluyo ahora con lo que le hablo cada domingo les dije que le iba a hablar de una herejía cada domingo verdad vamos a ver qué es esta herejía y usted va a ver si tiene o no tiene aplicación o no existe o no está en la actualidad en vigencia les voy a hablar de un hombre llamado Marción quién es este hombre fundó el mentado o llamado marcionismo usted va a encontrar que actualmente hay fragmentos de esta herejía o el pensamiento de esta herejía en la actualidad dice fue un hombre que creó en pocas palabras una doctrina cristiana del primer siglo él vivió entre el 85 y el 150 después de cristo este hombre nació en sinope hijo de un obispo de un obispo que fue excomulgado de parte de la iglesia un obispo él era hijo de un obispo Marción prosperó era un comerciante naviero sin embargo este hombre viajó entre el 135 y el 140 después de cristo a roma para cuál era la finalidad de viajar a roma para que le dieran una arquidiócesis quería el joven este para que quería una arquidiócesis él creía que lo que él predicaba era la verdad y él quería una arquidiócesis entonces este hombre cuál fue el concepto de su herejío porque se denominó recuerden que herejía es un término muy feo verdad aquí en nuestro castellano pero herejía solamente es una ideología opuesta a la doctrina de la fe en cristo jesús es una ideología opuesta nada más no significa otra cosa más que una ideología una forma de pensar opuesta al evangelio de cristo jesús eso es herejía están entendiendo este hombre cuál fue su principal herejía este hombre tenía ciertos rasgos del gnosticismo recuerden que les hablé de un concepto gnóstico que era los dosetas el domingo pasado este hombre tenía una rama del gnosticismo una poquita de rama del gnosticismo que cree el gnosticismo cree que jesucristo solamente fue una emanación de dios que no vino físicamente y que no murió en la cruz del calvario ni derramó su sangre es decir no vino físicamente a la tierra para que me entiendan fue solamente como un espectro un fantasma ellos creían de esa manera entonces tenía cierta rama por consecuencia no creía que jesús vino de una virgen tampoco en sí el gnosticismo era tan estricto en el sentido de la cuestión de la carne del cuerpo de lo material decían que todo lo material y el cuerpo de los seres humanos todo era corrupto todo era pecado para ellos para que me entienda todo era pecado este este hombre prohibió que se casaran en esa época él prohibió que se casaran creía que era un pecado las relaciones matrimoniales y más o menos ese es el concepto que tenía este hombre pero eso en sí a lo mejor no era herejía el sí el hecho de no casarse usted dígame si no es hasta la fecha esa teología en algunas religiones me dicen no te cases para que le sirvas a Dios entonces ese se denominó en el siglo segundo se denominó una herejía algo que se opone al evangelio de Cristo Jesús el no casarse como este hombre él prohibía el casarse para que me entienda y creía que la relación matrimonial era pecado dígame si no hay algunos que adoptan esta herejía fue denominada herejía por los padres de la iglesia no podrá decirme alguien que viene de los padres de la iglesia y creer en el abstencionismo o también le llaman en el don de continencia porque eso es antibíblico primero Timoteo 4 dice que es una doctrina de demonios ¿estamos de acuerdo? es una doctrina de demonios el prohibir casarse entonces no se quede para vestir santos ¿qué otra de las cosas promovía este hombre? este hombre promovía decía que todo lo carnal era corrupto pues que todo lo carnal era corrupto para él era pecado todo lo que inclusive hasta el hecho de comer y disfrutar tu comida era pecado eso lo tomó el puritanismo ¿si escuchó el puritanismo? bueno luego la otra vez adopten el puritanismo que mataron personas en Estados Unidos mataron personas porque dos niñas estaban profetizando diciendo que ciertos hermanos eran herejes y y mataron personas en Estados Unidos ya les estoy hablando en 1800 por Dios ya eran ya estaban más civilizados ¿no? y estaban matando el puritanismo mató muchas personas bueno entonces este hombre rechazaba todo el placer y si el puritanismo dice que si tú estás saboreando un rico ceviche de camarón con tu aguacate y una buena coca que eso es pecado porque tu carne es placer para tu carne pues y para ello denomina pecado todo lo que es placer para tu cuerpo imagínense Dios mío no imagínense si no era herejía entonces este hombre también creía obligaba inclusive a los creyentes de su iglesia los obligaba a tener una vida de pobreza una vida de pobreza y privación extrema dice la cual era una parte importante y fue una parte importante para que se destruyera su doctrina en el siglo V se destruyó su doctrina entonces este hombre utilizaba obviamente el servicio y las ceremonias de que utilizaban en esa época pero realmente no creía en la concepción tampoco virginal de nuestro Señor Jesucristo por consecuencia que no creía que Él vino físicamente a la tierra pero en sí eso a lo mejor no era una herejía fuerte o destructora según de Pedro capítulo 2 nos dice ya me lo terminamos según de Pedro capítulo 2 nos dice ya según de Pedro capítulo 2 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros dice por qué falsos maestros o falsos profetas dice que introducirán encubiertamente herejías que destructoras herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina o sea una herejía trae como consecuencia una destrucción repentina de repente el hermano murió en un accidente ¿qué pasó? ¿por qué el accidente? porque a lo mejor él había creído una herejía no estamos tachando ni poniéndole el dedo y diciendo herejes no olvídese no somos la inquisición si nos estamos diciendo que es algo que supone la doctrina de Cristo como herejía para que salgamos de ella y nuestros amigos de internet puedan salir también de ello y puedan ser libres y no tener destrucción repentina de repente él se murió y dice ¿qué pasó? pues a lo mejor había creído alguna herejía que a lo mejor él le habían dicho que era palabra de Dios pero era una herejía entonces entendamos que hay herejías destructoras por consecuencia puede haber herejías que no sean tan destructivas como otras el que cree por ejemplo en la en la sonza muerte dicen que es muy destructiva esa secta que rápido destruye a las personas que dejan de creer en ella a la niña bonita le llaman ¿verdad? muy bien entonces entendamos que si hay herejías destructoras también puede haber herejías a lo mejor más leves más suaves que no pueden afectar tanto pero en sí toda herejía lleva una destrucción ¿me entiende? unos muerte repentina y otros larga ¿cuál fue la herejía de Marción? él creó creyó en esto él separó al Dios creador del antiguo testamento con el Dios Padre verdadero que creó a Jesucristo en el Nuevo Testamento él creía que el Dios del Viejo Testamento era un Dios destructivo matón enfermador y que se llevaba a las personas cuando quería por eso él dice ese Dios es otro Dios y lo denominó un Dios minúsculo pequeño y al Dios del Nuevo Pacto que trajo a Jesús para que naciera la Virgen y naciera el Redentor ese era un Dios grande el del Nuevo Testamento el del Viejo Testamento un Dios de odio en el Nuevo Testamento un Dios de amor él creía esto ¿cuál era la lógica de este hombre llamado Marción? primero desterrar el cristianismo del Antiguo Testamento es decir que el Mesías que venía profetizado allá en Miqueas en Isaías que ese Mesías no es Jesucristo que ese Mesías todavía está por venir que no había venido en esa época él creyó es decir el Mesías del Antiguo Testamento como provenía de un Dios terrorífico según él pensaba creía que era un Dios terrorífico por consecuencia ese Mesías que vino como un Dios de amor Jesucristo no era ese Mesías que se había profetizado en Miqueas en Isaías y en los profetas y que no se iba a llamar Jesús cuando viniera sino solamente Emanuel que así se iba a llamar y que solamente ese Mesías del Antiguo Testamento solamente venía a los judíos no a toda la humanidad no a redimir toda la humanidad sino solamente exclusiva a los judíos y a los prosélitos dentro de ellos y que cuando viniera ese Mesías iba a los enemigos de él los iba a destruir bélicamente ¿qué significa bélicamente? con armas ¿verdad? entonces dice este hombre marción que sólo Pablo logró entender a Cristo razón por la cual tuvo profundas diferencias con el apóstol Pedro usted lo sabe que tuvo diferencias Pablo con Pedro ¿verdad? en Gálatas capítulo 2 este hombre dice que Pablo comprendió las enseñanzas de Cristo y junto con los demás apóstoles trató de conservar el cristianismo como una secta judaica cosa que finalmente debe ser resuelta dice separando de manera definitiva ambas religiones ambos testamentos ambos dioses es decir tenía un Dios del Antiguo Testamento un Dios del Nuevo Testamento y por último negó que Cristo hubiera nacido de una virgen como les comenté ahorita por consecuencia si negó la encarnación de Jesús también negaba la muerte en la cruz del Calvario pero en sí la herejía principal y por lo cual en el segundo siglo pusieron debidamente atención a esto decir a ver todas las cartas que andan circulando todos los libros a ver tráiganlos para ver cuál es inspirado por Dios a causa de que este hombre llamado Marción en el siglo segundo hizo su primer canon o grupo de libros que según él eran inspirados por Dios el canon de él fíjense cómo estaba constituido el canon de él utilizó el evangelio de Lucas utilizó como verdaderas diez cartas de Pablo Gálatas Corintios Romanos Tesalonicenses Efesios Colosenses Filipenses Filemón pero rechazó la primera y la segunda de Timoteo como parte de su canon de libros hebreos lo rechazó y Tito este hombre al rechazar al Dios del Antiguo Testamento por consecuencia rechazaba todo el Antiguo Testamento no lo aceptó porque era de un Dios destructor según él no no ellos nada más porque ponen Nuevo Testamento pero este hombre excluyó básicamente todo el Antiguo Testamento porque hablaba de un Dios destructor en conclusión general este hombre creó dos libros uno que se llama los evangelios y otro que se llama la antítesis la antítesis que cree que decía en el libro la antítesis él decía en este libro él decía así se llama su libro antítesis que significa antítesis es en contra de una tesis en contra de algo escrito para que me entienda él decía en su libro antítesis decía esto dice el Dios bueno es bueno ante todos hablando del Nuevo Testamento pero el Dios creador del Antiguo Testamento se preocupa solo de los que le pertenecen no de todos el Dios del Nuevo Testamento es bueno es bueno y salva a los que creen en castiga al resto o sea decir los que creen en él nada más los salva pero a los que no creen en no los castiga el Dios del Antiguo Testamento el Criador salva a sus fieles y castiga al resto de la humanidad eran las teorías que vienen en ese libro llamado antítesis la ley manda amar al prójimo y odiar al enemigo dijo este hombre en este libro pero es contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento esa era la herejía que tenía este hombre por lo cual hubo hombres que se opusieron a esa herejía entre ellos llamado uno tertuliano Sardes Melitón de Sardes Teófilo de Antioquía etc Ireneo fue uno de los hombres que atacaron esta herejía en conclusión el resultado de esta herejía este hombre fue declarado hereje y escomulgado en el 144 después de Cristo él murió en el 150 pero dejó un legado que acabó hasta el siglo quinto y en conclusión redactó todo un canon este hombre del Nuevo Testamento excluyendo todos esos libros que les comenté y por último al ser escomulgado de todo esto hasta su propio padre los comulgó a él imagínense su padre lo quiso pobrecito pero bueno en qué impacta en la actualidad esta doctrina por favor le voy a dejar la tarea que lea Mateo Mateo capítulo 5 versículo 43 y Levítico 19 18 y va a entender usted una gran diferencia lo voy a leer rapidito Mateo 5 versículo 43 Mateo 5 43 dice Levítico 19 18 si alguien me lo puede leer por favor Levítico yo voy a leer Mateo 5 43 rapidito oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo donde fue dicho en Levítico 19 18 ahora léame Levítico 19 18 a ver si fue dicho eso no seas que dice donde dice aborrecerás a tu enemigo y se supone que Jesús está diciendo Mateo que Jesús lo dijo había una tendencia en los escritores y copistas de añadirle al texto siempre para ayudar pero eso que ayudaban a veces afectaba conclusión esta herejía marcionista se ve en la actualidad conoce personas con pactos de pobreza que no creen en propiedad financiera y critican a los que creemos en propiedad viene una herejía del primer siglo conoce a personas que prohíben casarse alguna religión si es una herejía del primer siglo conoce a personas que creen que el dios del antiguo testamento es un dios destructor si cristianos yo conozco que creen a un dios que envió el diluvio que destruyó Sodoma y que envió las plagas de Egipto lo cual es una mentira y están demostrados están demostrados en una serie que se llama ¿dónde demostramos esa? conociendo el dios soberano la soberanía de dios por ahí del disco 30 en adelante en youtube por favor léalo escúchelo y se va a dar cuenta que dios no envió el diluvio no envía plagas etcétera es un análisis que hicimos respecto a esos temas para que usted entienda que cuando la biblia dice envió no significa que mi biblia reina valera en español es la única que existe no hay manuscritos griegos copias en griegos en la actualidad y hay diferentes formas de traducción necesitamos analizar y escudriñar la palabra porque dijo el señor conoceré la verdad y esa verdad nos va a hacer libres esa verdad conocida nos hace libres si o sea no habla aborrecerás a tu enemigo en conclusión realmente no dice entonces debemos entender esto parte de esta herejía está actualmente en la iglesia cristiana usted y en alguna religión usted lo va a encontrar diciendo que dios es el destructor diciendo que dios es mi enfermedad diciendo que el dios se llevó un hijo y me mató a mi hijo y me mató al otro acabo de escuchar fuimos a una congregación hace poco estaba platicando con un hermano y desafortunadamente escuché estas palabras dice el hermano yo les pregunté cuántos hijos tienen es el único hijo que había un niño corriendo sí pero el señor se llevó a nuestro otro hijo dice mi esposa lo abortó eso significa que el señor se lo llevó y pues yo no conozco el propósito de dios pero él se lo llevó él sabe por qué lo hace eso denota totalmente falta de conocimiento en el dios de la biblia por favor soberanía del disco 30 en adelante analice estos casos dios no es el destructor del viejo testamento y eso fue una herejía del primer siglo por consecuencia todos los que ahorita andan predicando que dios envió enfermedad que destruyó que envió el tsunami allá en asia que envió un terremoto allá que se llevó fulano por allá que en el accidente de aquí que en la funeraria es dios el que se lo lleva olvídese todo eso se denominó herejía en el primer siglo en la herejía de marción que ahorita se retransmite en muchas iglesias religiones en el mismo cristianismo se está retransmitiendo una herejía está entendiendo y ellos denominaron que era una herejía el dios del antiguo testamento como destructor era una herejía comparado con el dios del nuevo testamento de amor es una herejía porque dios siempre ha sido amor es el mismo ayer hoy y por los siglos él no ha cambiado y no ha mudado lo que ha salido de su boca así es y si no lea santiago 1 17 toda buena dad y todo un perfecto desciende de lo alto del padre de la luz santiago 1 17 en el cual no hay mudanza es decir no hay cambio ni una sombra de variación puede decir san juan 1 17 al 9 dios es luz y en el no hay tinieblas así es que dios es bueno siempre seguirá siendo bueno si usted aprendió otra cosa y le dijeron que dios le envió enfermedades que dios destruyó a su hijo que dios destruyó a su mamá o a su papá porque se cayó el caballo o a su abuelita porque se tropezó no fue dios es una herejía del primer siglo que alguien se murió de un cáncer dios se lo quiso llevar no no fue dios es la herejía de marción que alguien se murió en un accidente dios se lo quiso llevar antes de tiempo porque ocupaba una florecita en el cielo no es una herejía de marción del segundo siglo está entendiendo fue una herejía y se denominó una herejía por los padres de la iglesia del segundo siglo es decir los segundos de los primeros doce apóstoles se denominó padres de la iglesia y ellos mismos terminaron como una herejía esto decir que dios era destructor en el antiguo testamento y dios otro dios en el nuevo testamento dios de amor y eso lo va a escuchar en los satanistas también ellos dicen como es un dios terrorífico que vino a sacrificar a su propio hijo que padre hace eso con su hijo pues mejor me voy con satanás el diablo eso dicen los satanistas ¿sabe usted? es la teoría y la doctrina de los satanistas así es que dios es bueno siempre seguirá siendo bueno por toda la eternidad independientemente lo que nos haya sucedido a nosotros en el pasado antes de conocer a dios y lo que esté sucediendo ahorita en la actualidad con algunas personas estudiosas de la biblia dios seguirá siendo bueno siempre dice el apóstol pablo sea dios veraz y todo hombre mentiroso cualquier error es un error humano por una herejía han muerto personas no porque dios los mate por una herejía de entender que dios es el matón ¿cómo podrá alguien sanar de una enfermedad? ¿cómo podrá alguien podemos ir ahora por una persona que cree que dios la tiene enferma? no no puede sanar porque dios mismo es el que la tiene enferma ella cree no puede sanar pero al contrario cuando dice dios es mi sanador por la llave de jesús yo soy sano eso dice su palabra él me deja el espíritu santo los dones espirituales de sanidad milagros y fe para que yo reciba hoy la sanidad de mi cuerpo pues se ha saciado de larga vida esa es la voluntad de dios así es que póngase pídele gracias a dios y sonría gracias señor te damos en esta tarde porque eres bueno siempre seguirás siendo bueno padre jesús dice hebreos 13 que tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos tú seguirás siendo el mismo señor en ti no hay mudanza ni sombra de variación tú dijiste en ese pacto de génesis 12 génesis 14 génesis 17 génesis 22 tú dijiste en ese pacto señor que en Abraham iban a ser benditas todas las simientes que estuvieran en Cristo jesús por lo tanto señor ahora somos benditos ahora tenemos la abundancia de salud en el nombre de jesús no prosperan ni la muerte ni la enfermedad ni cualquier ataque del diablo no prosperan contra nosotros en el nombre de jesús porque somos más que vencedores padre gracias por enseñarnos tu palabra gracias por instruirnos señor gracias por conocer señor ese testamento que nos has dejado es el nuevo pacto en Cristo Jesús gracias por darnos esa vida abundante que tenemos en Jesucristo gracias por saciarnos de larga vida y mostrarnos tu salvación señor gracias por dejarnos el Espíritu Santo gracias por esos dones manifiestos de milagro de sanidades y de prodigio señor gracias yo declaro el Salmo 91 en el nombre de Jesús dice tu palabra en el Salmo 91 que el que habita bajo el Altísimo del Altísimo el que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente por consecuencia no moriré a corta edad sino yo decido como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 que yo decido en el nombre de Jesús seguir en esta tierra por amor a la obra por amor a vosotros dijo el Señor dijo el apóstol Pablo si bien es cierto el morir es ganancia porque no vamos contigo Señor pero nosotros decidimos el vivir por amor a la obra Señor que tu tienes destinada aquí en la tierra para cada uno de nosotros Señor para rescatar a personas del infierno para rescatar personas de la enfermedad en el nombre de Jesús Señor te damos gracias declaramos que esa bendición la tenemos manifiesta en este tiempo en el nombre de Jesús declaramos que nuestra simiente no mendigará pan Señor y no veremos justo desamparado porque tu estás con el Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por esa gran bendición de tenerte Señor en nuestro corazón gracias Espíritu Santo por guiarnos a toda verdad y a toda justicia declaramos que somos más que vencedores y que ni el mismo Satanás ni la misma muerte nos podrá llevar cuando ellos quieran ni a nuestros hijos ni a nuestros descendientes de nuestros hijos en el nombre de Jesús yo declaro que la bendición les alcanza porque el evangelio del Señor que tú nos has dado a conocer es un evangelio de poder de gracia gracias Señor porque tu favor está con nosotros todos los días de nuestra vida tu protección la tenemos Señor ninguna arma forjada contra nosotros prospera en el nombre de Jesús somos más que vencedores en aquel que nos amó Señor en el nombre de Jesús y todo lo podemos sentir Cristo que nos fortaleces gracias Señor gracias te amamos te amamos Jesús te amamos dile te amamos Señor te amamos Jesús te amamos Señor si alguno viene